Hola Solo te llamaba para pedirte disculpas Por todo lo que pasó con ella ¿Sabes? Estoy triste Aún no supero tus actos Tú estás con ella, pero Otros días dices que me amas Y no sé qué pensar Perdón por fallarte Pero en serio Quiero estar contigo Lo juro Si tienes que escoger entre él y yo Escógela a ella Porque si de verdad me quisieras Nunca tuvieras otra opción Yo sería tu prioridad Y lo más importante de tu vida No quiero ser solo tu segunda opción Si me elegirías Estarías seguro de tus decisiones ¿Sabes? Escógela a ella Noto cuando la miras Y la verdad Tú te sientes más feliz Estando a su lado Me siento una perdedora Por creer que yo era la única en tu corazón Escógela a ella Porque si me amaras A mí nunca me habrías fallado Nunca habrías invitado a salir a alguien más a mis espaldas Si me amaras Nunca hubieras roto nuestra promesa Que un día hicimos ¿Tú la querías a ella más que a mí? ¿Por qué actúas diferente cuando estás con ella? Y conmigo no eres ni un poco atento Escógela a ella Porque al final Sé que conmigo ya no te sientes especial Conmigo estás por costumbre Y con ella te sientes enamorado Y prefiero mi sufrimiento Por eso y por muchas cosas más Escógela a ella Adiós 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 Adiós